Un edificio de más de tres plantas que albergaba una escuela se ha derrumbado en Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria. El desplome ha dejado más de 100 niños atrapados. Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que hayan fallecido debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe. Se trata de un edificio de tres plantas que albergaba una escuela primaria en la última, situado en la isla de Lagos, un núcleo de la ciudad que está conectado por carretera con el resto de la ciudad y que hace de dique de la bufera de Lagos. Un testigo de la tragedia manifestó que han sacado a 10 alumnos de los escombros sin precisar si estaban vivos o muertos, mientras que la zona se encuentra completamente acordonada. Los medios locales reportaron que más de un centenar de niños podrían estar atrapados, mientras que algunos estudiantes han sido trasladados ya a un hospital cercano. Por su parte, el Gobierno de México ha mandado sus condolencias a Nigeria a través del portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para Star TV Noticias, Rubén Moreno.